Ay, solo falta un poquitico pa' enamorarte Con ella que me pinto y hasta que cae Solo falta un poquitico pa' enamorarte Con ella que me pinto y hasta que cae Y es que yo no sé qué tengo que inventar, qué voy a hacer Para besar esos labios de miel Quiero sentir tu piel, no quiero perder Más tiempo ya tú debes de saber Que no se me quitan las ganas Si sabes que tú a mí me encantas Solo falta un poquitico pa' enamorarte Con ella que me pinto y hasta que cae Y es que me doy un besito, sí, sí, sí Se te nota que no puedes resistir Tienes algo que me gusta, ey Dime que es lo que te asusta Y es que tú me gustas mucho, sí, sí, sí Yo no sé qué fue lo que me hiciste a mí Una nota que me encanta Ya no me aguanto las ganas Solo falta un poquitico pa' enamorarte Con ella que me pinto y hasta que cae ¡Tocame, Nico! ¡Qué nota! ¡Qué nota! Solo falta un poquitico pa' enamorarte Con ella que me pinto y hasta que cae Y es que me doy un besito Se te nota que no puedes resistir Se te nota que no puedes resistir Tienes algo que me gusta Dime que es lo que te asusta Y es que tú me gustas mucho, sí, sí, sí Yo no sé qué fue lo que me hiciste a mí Una nota que me encanta Ya no me aguanto las ganas Y solo falta un poquitico pa' enamorarte Con ella que me pinto y hasta que cae Es muy bonita Y solo falta un poquitico pa' enamorarte Gracias por ver el video.